Y vean como beben los peces en el río, adirán como beben, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, porque era Dios nacido. Y si está peñado, entre cortina y cortina, los sabidiosos de oro, que era reina y beben y cofina, pero miran como beben los peces en el río, pero miran como beben, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, porque era Dios nacido. Y vean como beben, porque era Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, porque era Dios nacido.